Hola a todos, mi nombre es Carlos Avalle y quiero invitarlos a escuchar La Cultura del Payaso Un programa sobre cine, teatro, literatura, artes plásticas y sobre todo mucha música Los espero aquí, los días lunes de 20 a 21 horas y los viernes de 23 a 24 horas Los espero en esto que es... ¿Qué es esto? Esto es La Cultura del Payaso La Cultura del Payaso